Hello, I'm your English teacher y hoy te voy a decir cómo aprender inglés, estudiar y practicar inglés con videos y canciones. Creo que no conozco a ningún maestro de inglés que no le haya dicho a sus alumnos, ve películas y escucha canciones para practicar inglés. Yo también lo he dicho, sin embargo, ¿cómo hacemos esto? ¿Es nada más poner la tele y ver la película en inglés o ponernos a escuchar un montón de música en inglés? Bueno, es parte un poco así porque nuestros oídos, nuestro oído se tiene que habituar a los sonidos de un idioma diferente, pero hay algunas otras cosas que puedes hacer para ser más intencional y que esta práctica con canciones y películas sea más provechosa. Lo primero es elegir una canción. Elegir a lo mejor un grupo y elegir una canción en la que vamos a concentrarnos. Esa es la canción que vas a tener en Spotify para que se repita o que la vas a poner en tu coche y la vas a estar escuchando mucho más que otras. No quiere decir que solo esa vas a escuchar, sin embargo, es la que más vas a escuchar en el día. Elige la canción, busca la letra y léela. Mientras estás escuchando, lee la letra. Es muy importante que relacionemos lo que estamos escuchando con lo que estamos leyendo. ¿Qué palabras escuchamos? Es muy importante que al momento que estamos escuchando, vamos a leer. Obviamente no la vamos a estar leyendo todo el tiempo. Esto es el principio, ¿ok? De la primera vez, bueno, esta canción nos gusta. La elegimos, buscamos la letra y la vamos escuchando y la vamos leyendo. Cuando podamos leerla. Si la estamos escuchando en el carro, obviamente no, ¿verdad? Pero de entrada vamos a leer y poco a poco no vamos a tratar de memorizarla, así como palabra por palabra. Simplemente dejamos que el ritmo y que la letra se nos vaya contagiando hasta que nosotros empecemos a sentirnos en confianza para cantarla. Y como digo, tiene que ser una canción que te guste, que disfrutes y que puedas cantar, ¿ok? No enfrente de un montón de gente si no quieres, sino que tú para ti la puedas ir cantando, la puedas ir tarareando en el día, pero que ya no entonces solo la washa washa es, sino que la vayas cantando con la letra como es. Haz un esfuerzo y te vas a dar cuenta que vas a descubrir que hay palabras que se pegan con otras muy rápido o que hay palabras que lees, que crees que se pronuncian de una forma, pero la dicen de otra, ¿ok? Entonces para eso te va a servir leer la canción y empezar a intentar cantarla. Esto te va a ayudar muchísimo, no solo con la pronunciación, pero con la fluidez, con la naturalidad con la que puedes sentirte hablando el idioma. ¿Qué sigue? Bueno, ya la sabes, ya la medio puedes cantar y ahora hay palabras que a lo mejor no conoces. Pues entonces ya es momento, si no lo has hecho, ya es momento de buscar qué significan esas palabras que no conoces. Yo todavía me acuerdo de muchas palabras que sé en inglés que aprendí de esta forma, las vi en una canción. ¿Por qué? Porque a veces son palabras que no son tan comunes, entonces las ponen en las canciones por cuestión de, pues, de estética o de rima y no son tan comunes. Entonces, por eso las canciones a veces nos ayudan a mejorar y ampliar nuestro vocabulario. Entonces, pues busca lo que significan y no pongas en el traductor toda la letra, ¿ok? Trata de buscar nada más lo que son las palabras que no conoces y trata de entender el sentido que tiene la canción, ¿ok? Entonces, ahora ya entiendes el sentido, la puedes cantar, a lo mejor has mejorado en pronunciar y, bueno, si te queda una duda que quieres saber exactamente qué significa en español, pues, bueno, pues ya la puedes buscar. Pero el punto es que poco a poco tú ya no vas a necesitar el traductor, vas a empezar a aprender palabras, a intuir o a inferir cómo se forman ciertas frases si haces esto con varias y diferentes canciones, ¿ok? Pero para trabajar con canciones, pues, estos son los consejos que te puedo dar. Que no solamente le pongas play y escuches, sino que puede ser intencional a la hora de estudiar con una canción. Y ahora lo otro, ver series o películas en inglés. Bueno, personalmente veo más series que películas y creo que a lo mejor con una serie es un poco más fácil porque son capítulos aislados. Entonces, mi primera sugerencia es que elijas una serie que ya conozcas y que te guste mucho como para que la quieras volver a ver. Obviamente que su audio original esté en inglés. Entonces, si ya la viste, ya sabes de qué trata, ya leíste los subtítulos en español, ahora vuelve a verla, pero quítale los subtítulos o pon solamente los subtítulos en inglés, ¿ok? De primera instancia, puedes poner subtítulos en inglés y ver nuevamente la serie. Vas a ver cómo de palabras vas a aprender y estructuras. Sobre todo si estás estudiando inglés en tu escuela o en una academia y de repente te pones a leer los subtítulos y a ver las conversaciones en las series. Te vas a dar cuenta, vas a pensar en tus maestros. Vas a decir, ¡ay, esto lo vimos! Esto es Simple Present o esto es una Frequency Word. Como que van a empezar a llegar a ti los conceptos que has estado estudiando con tus maestros. Y si no estás yendo a una academia y no sabes nada de estos términos porque no has estudiado inglés formalmente, simplemente te va a ayudar a leer, expandir tu vocabulario. Y como ya sabes de qué se trata, vas a empezar a intuir y a familiarizarte mucho más con el vocabulario, palabras, expresiones cotidianas. Sobre todo esto es súper importante, en las series vemos expresiones mucho más cotidianas, mucho más del día a día que se usan en inglés. Entonces, pues bueno, una serie que te guste la vuelves a poner con los subtítulos en inglés o sin subtítulos. Si ya te sientes un poco más seguro de estar entendiendo, ponla sin subtítulos y no solamente dejes guiarte por las imágenes, la escena de lo que está pasando, sino que, repito, sé intencional, escucha lo que están diciendo. Trata de elegir una escena que te haya gustado y a lo mejor le pones pausa y la regresas y trata de repetir lo que están diciendo. Si dicen palabras que no conoces, pues en ese momento puedes ir, buscar, en un diccionario diría yo, pero pues igual en Google o un diccionario en Internet, mucho mejor. ¿Qué significan esas palabras? Y si te quieres poner así como en un nivel mucho más exigente para aprender viendo una serie o una película, elige tu escena favorita de tu episodio o de la serie y trata de recrearla, trata de decirla, de aprenderte el diálogo. No, obviamente no todo el episodio, pero ese momento de la escena que te gustó mucho, ¿ok? Y recrea ese diálogo. Y una vez que hayas recreado el diálogo, a lo mejor, si has estudiado inglés formalmente, puedes ver qué expresiones están usando, qué estructura es esta. Nada más para que tú recuerdes y veas que tus maestros no te están haciendo perder el tiempo cuando te dicen, vamos a ver Simple Present o vamos a ver futuro. Todo tiene una utilidad y, obviamente, en el lenguaje cotidiano es mucho más fácil que la veas. Entonces, pues sí, con intención es mucho más productivo aprender inglés con canciones y películas. Y bueno, pues espero que te haya servido todo esto y que no solamente cuando te digan, ve películas o escucha canciones, tú pienses, ajá, ya lo... siempre veo tele o siempre estoy escuchando música en inglés y no me ha servido. Pues bueno, hay que poner un poquito de empeño. No es nada más poner la tele o poner la radio o poner la playlist. Simplemente hay que ser un poquito más intencionales porque sí funciona, ayuda un montón con la escucha, con la producción oral, en cuanto a fluidez, expresiones cotidianas. En verdad, vale mucho la pena que intenten hacerlo. Entonces, si les quedan cualquier duda de cómo hacer, me pueden escribir, mándenme un correo y yo con mucho gusto les ayudo. Bye! Bye!